La Fundación para la Dignificación de la Mujer, institución de asistencia privada, brinda apoyo a todas aquellas personas que tienen disminuida la audición. Para ello tenemos un paquete que consta de historia clínica, audiometría, auxiliar auditivo con 20 pilas, y terapia de sensibilización y adaptación. Lo esperamos en Isabela Católica, número 156, esquina Traicervando Teresa de Mier, Colonia Obrera, de lunes a jueves, de 10 a 12 horas.